Para ti, Yelena, sabes y tu corazón Nunca sabrás cuanto te quise, nunca sabrás cuanto te amé Ya viene Arpabella Ya viene Arpabella ¡Gracias, claro! ¡Gracias, Cristian! ¡Gracias, Cristian! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Cristian! ¡Suscríbete al canal! 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 y les ganamos. A ver, chicas, nuevamente. ¡Un gran color múmero! ¡Eso! ¡Y a ver los hombres! ¡Gracias, Perú! ¡Nos vamos! ¡Gracias, Perú!